¿Qué es el hidrógeno verde? ¿Para los colectivos? ¿Para los barcos? ¿Para la electricidad? ¿Qué uso se le va a dar? ¿Cómo es? ¿Para qué nos sirve? Hay una persona que desde hace tiempo está investigando todo este tema. Se llama Gabriel Correa Perelmutter. Es doctor en energía politécnico de Torino, en Italia. Es ingeniero mecánico electricista de la Universidad Nacional de Córdoba, investigadora junto del CONICET, docente titular de la Universidad Nacional de Catamarca. En fin, coordina inclusive. Es interesante porque es coordinador del laboratorio de sistemas de hidrógeno y litio del CONICET también. Temas, ahora estamos abordando el del hidrógeno verde, pero temas del litio que en este espacio varias veces hemos tratado. Gabriel Correa Perelmutter, ¿cómo te va? Hugo Gullman te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Hugo. ¿Cómo te va? Buen día. Bien, bien. Qué gusto saludarte. Igualmente. Dejábamos ahí algunos interrogantes. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Digamos, puesto en práctica, se habla de 15.000 puentes de trabajo y de 40 o 50.000 más indirectas. Esto tendrá que ver con pymes que ofrecerán algo de lo que producen, con, no sé, con ciudades que se agrandan, en fin, ¿no? ¿Qué nos podés decir, Gabriel? Bueno, vamos, si te parece, por lo primero, ¿qué es el hidrógeno? Para poder ir después a qué es el hidrógeno verde, digamos, pero particularmente el hidrógeno que creo que es, digamos, es un gas sumamente conocido por todos nosotros y nosotras. Es un gas que es el más abundante en nuestro universo, pero nunca está solo. Está permanentemente asociado a otras moléculas porque es un elemento químico muy reactivo. Y por lo tanto, para poder producir hidrógeno, o sea, para obtenerlo en forma única, digamos, solo, pero necesitamos tener un proceso. La forma de ese proceso es la que da como consecuencia los colores del hidrógeno. Hoy el hidrógeno se utiliza en muchas industrias, se utiliza para la generación de fertilizantes, gurea, la generación de amonía, o bueno, hay muchas industrias que ya utilizan hidrógeno. Y ese hidrógeno hoy, a nivel mundial, está producido prácticamente en su totalidad por hidrocarburos. Y esa producción tiene asociada emisiones de gases de efecto invernadero muy importantes. El hidrógeno verde es el hidrógeno producido a través del electrónisis del agua, que básicamente es la separación de la molécula del agua, que ustedes saben es H2O, hidrógeno por un lado y oxígeno por otro lado. Eso se hace mediante un dispositivo que se llama electronizador, que necesita electricidad, que puede provenir de fuentes renovables, y agua para producir este hidrógeno y este oxígeno. Este hidrógeno que se produce es un gas incolor, o inolor, o insípido, por lo tanto no es que sea un gas verde. El verde es por las características del proceso, y el gas producido de esa forma tiene cero emisiones. Hasta ahí obtuvimos el hidrógeno, digamos, y es el anuncio que se ha hecho en estos días, ayer particularmente para Argentina. Digamos, una planta de producción de hidrógeno de estas características con esta forma de producción. Ahora, una vez que el hidrógeno está producido, se puede utilizar, en función de la pregunta que también es un interrogante que vos planteabas, se puede utilizar en diferentes sectores de la economía. Se puede utilizar en sectores de la industria que utilicen, por ejemplo, combustibles gaseosos, gas natural, por ejemplo, o que utilicen sistemas que necesiten procesos térmicos. Por lo tanto, el hidrógeno es un combustible que tiene un poder calorífico, o sea, un poder energético muchísimo más alto que el gas natural. Y por lo tanto, el reemplazo del gas natural, que es un combustible fósil, por el hidrógeno, es un reemplazo de un combustible fósil por uno renovable. Pero aparte se puede utilizar en otros sectores, o por supuesto en el sector domiciliario, digamos, de diferentes formas, pero también en el sector del transporte. Y en el sector del transporte se utiliza fundamentalmente asociado a un dispositivo que se llama pilas de combustible o celdas de combustible. Estos dispositivos son prácticamente el espejo de los electrolizadores, o sea, yo puedo combinar hidrógeno y oxígeno y a través de una reacción electroquímica o producir electricidad por un lado y agua por otro lado. Esa electricidad luego va a motores eléctricos que hacen mover el vehículo. Esta es la otra forma de utilización de ese hidrógeno. Para eso necesitas, por ejemplo, si yo lo quiero usar mi auto con hidrógeno verde, ¿necesito tener un motor adecuado o un equipo de combustión adecuado? ¿Sería diferente? El proceso que yo te acabo de nombrar es un proceso que no tiene combustión. O sea, yo no quemo el hidrógeno. Lo que hago es combinarlo con el oxígeno y se produce una reacción electroquímica, que no es una reacción térmica. O sea, no genero calor para poder después mover los, digamos, mover los pistones y todo lo que ya sabemos es un motor de combustión interno. Lo que hago es generar directamente electricidad que va a un motor eléctrico. Por lo tanto, sí, digamos, se necesitan vehículos con esta característica. Claro. La mayoría de las empresas automotrices del mundo tienen ya desarrollados comercialmente este tipo de vehículos. Claro, claro. Y esos vehículos, digamos, por ahí capaz que de entrada el vehículo va a ser mucho más caro, pero genera también un ahorro, tiene autonomía, porque pensaba, te completo la pregunta, con los autos eléctricos, por ejemplo, una de las dificultades siempre era la falta de autonomía, que más de 100 kilómetros o 150 kilómetros, ahora creo que llega hasta 200, algún auto. Pero, ¿con esto, por ejemplo, se genera autonomía? ¿Uno carga el tanque en algún lugar? ¿Va a haber estaciones también como para carga? Sí, exactamente, digamos, eso es lo que en este momento, pensando en la transición energética, lo que se está, digamos, se está cambiando un paradigma, digamos, estamos pasando del paradigma fósil a un sistema no fósil, que va a estar dominado, creo yo, en los próximos 10 años por los vehículos eléctricos con batería, con estas características que vos decías, y posteriormente, seguramente, con vehículos con celdas de combustible con hidrógeno. Y ahí sí, digamos, es importante pensarla a la transición, porque va a demandar de la transición de toda una infraestructura. Nosotros que tenemos asociada hoy a los combustibles líquidos, a los combustibles gaseosos fósiles. Hay distintas alternativas, hay ya, obviamente, los países centrales que están en esta transición y que son los que están traccionando para la producción, no sé si viste la noticia, pero en principio la producción de este hidrógeno en un ciudadano río negro es para exportación. Es para exportación, sí. Sí. Es para exportación porque muchos de estos países centrales que van a demandar de hidrógeno, y van a demandar de hidrógeno verde porque así lo decidieron, no tienen los recursos renovables suficientes ni económicamente sustentables para producir ese hidrógeno. Esto, de alguna manera, limita o disminuce el precio de, digamos, de la energía tradicional, o falta muchos años, digo, porque pensaba en Vaca Muerta o pensaba en otros yacimientos. ¿Pueden seguir invirtiendo? Porque hasta que el cambio se dé a nivel mundial, ¿tienen trabajo para rato todavía? ¿Hay extracción posible para rato? Mirá, yo no soy economista, pero, o sea, que lo que te voy a decir no es, digamos, la opinión de un experto, sino que es la opinión de un ingeniero que trabaja en el tema. Sí. Por supuesto, trabajo con cuestiones de energía y hacemos, digamos, cálculos en términos económicos, pero no soy economista. Lo de Vaca Muerta es complicado para mí, digamos, porque claramente estamos en el medio de un colapso socioambiental. Venimos de una pandemia que paró el mundo completito y la mayoría de los países centrales han decidido fuertemente transicionar hacia un sistema no fósil. Cuando nosotros hablamos del costo de la energía, es difícil circularlo porque, como vos sabrás, la actividad fósil en el mundo está fuertemente subsidiada. Argentina subsidia en forma muy importante la actividad petrolera en Neuquén, en Chubut, en Río Negro y en Mendoza y en Santa Cruz. Entonces, es complicada la ecuación, pero yo creo fuertemente, digamos, de que el mundo avanza hacia un lugar y claramente Argentina necesita transicionar hacia ahí porque me parece que lo que hay que hacer es dejar el recurso fósil que tenemos donde está, dejar de producirlo mediante fracking, porque aparte de todo esto, digamos, la otra ecuación que tampoco se dice en forma clara, digamos, Vaca Muerta, que es una formación geológica, necesita, digamos, para producir o para sacar ese petróleo o ese gas con un procedimiento que se llama fracking, que es la fractura hidráulica, que insume en términos económicos y en términos ambientales muchísimo más recursos que el petróleo tradicional o el gas tradicional. Sí, sí, la cantidad de agua y el daño en el medio ambiente. La cantidad de agua y la cantidad de energía. La cantidad de energía, o sea, ese petróleo y ese gas que yo extraigo es mucho más costoso que el que se extraía con métodos tradicionales. Por lo tanto, acá yo lo que veo es que se está acelerando, el incremento, digamos, se está incrementando el costo de los combustibles fósiles y está decreciendo muy aceleradamente la generación de energía renovable y puntualmente el hidrógeno. Mientras tanto tenemos tres provincias que están explotando mucho el litio. Otro de los minerales que vos conoces y has investigado son Salta, Jujuy y Catamarca, creo, ¿no? Me parece que está solamente ahí. Así es. Ahora, ¿de alguna manera el hidrógeno verde se opone al litio, se complementa, compite? No, yo estoy convencido que se complementa. Claramente se complementa en la mayoría de los sistemas tecnológicos. De todas formas, lo que creo es que incluso ahora con esta inversión o este proyecto que se está mencionando para Río Negro, y acá sí me parece que es importante decirlo, yo soy investigador de Conestet, digamos, y soy docente universitario, para nosotros, y para nosotros es muy importante que no solamente se instale una empresa extranjera en nuestro territorio que traiga agua, ya sea de mar o agua dulce, que en el peor de los casos, para producir hidrógeno y exportarlo, sino que, bueno, todo esto va a traer aparejados puestos de trabajo, trae aparejado una serie de cosas que son muy importantes para nuestro país, pero es muy importante recalcar que esto tiene que ser acompañado de un proceso soberano de generación de tecnología. Nosotros tenemos en Argentina desde hace muchos años un desarrollo científico-tecnológico en cuestiones de hidrógeno que es necesario que se pongan en valor y que podamos producir, digamos, en la cadena de valor agregado del hidrógeno, producir los dispositivos en nuestro país. Y no pasa lo que está pasando con el litio. Nosotros estamos desesperados viendo cómo se lo están llevando en camiones y compramos las baterías hechas, digamos, y la cadena de valor del litio es prácticamente inexistente en nuestro país. Y Argentina tiene todo el potencial como para desarrollar el valor agregado. Tiene el CONICET, tiene el conocimiento, tiene las empresas, tienen industrias e industriales dispuestos a hacerlo. Así es, así es. Entonces, digamos, puntualmente en el caso del hidrógeno, Argentina tiene una industria petroquímica y una industria metalmecánica muy importante que pueden acompañar este proceso de generación de dispositivos para la generación de hidrógeno. Claro, claro, claro. Te pregunto algo más. Hay, así como ocurre con el fracking, ¿hay utilización de agua en la producción del hidrógeno? Sí, sí, la materia prima es agua. Para que más o menos te dé una idea, se necesitan alrededor de entre 9 y 15 litros de agua, en función del tipo de electrolizador, para la producción de un kilo de hidrógeno. Por supuesto, en relación a la otra industria que hablábamos, que es el fracking, es ínfima la relación y la cantidad de agua que se necesita, pero es importante meterlo en la ecuación, muy importante meterlo en la ecuación. Hablaban cuando hacían el anuncio ayer que podía ser agua inclusive salada porque se podía desalinizar, pero en la zona donde va a estar hay gran caudal de agua dulce. ¿Es agua que queda contaminada del mismo modo que en el fracking, con cianuro y esos 30 y pico, 40 contaminantes más? ¿O es agua que queda contaminada? No, no, acá, para que tenga una idea, cuando el agua entra en el electrolizador, el agua deja existir el agua porque el agua es la composición del hidrógeno y del oxígeno. Si yo lo separo, el agua deja existir y lo que tengo es hidrógeno y oxígeno. Por eso planteaba el tema de la exportación. Es muy importante para generar divisa la exportación, pero es mucho más importante que nosotros pensemos en nuestro desarrollo local y regional, porque de otra forma lo que estábamos haciendo es una especie de, digamos, exportación de agua. Porque, digamos, el proceso inverso donde se genera el agua de nuevo es en la celda de combustible y si todo eso se está exportando, el agua la van a tener quienes tengan el uso final. Claro, claro. Qué interesante esto que decís, ¿no? Se está jugando también en esto, si no se defiende bien, se está jugando en nuestra soberanía. Absolutamente, absolutamente. Claro, es interesantísimo esto. Y cuando se habla de la última, cuando se habla de, para no distraerte tanto, los puestos, se habla de 15.000 puestos de trabajo en forma directa, que, bueno, serán trabajadores que en las distintas plantas, en la administración, en las diferentes áreas de la empresa, estarán ahí laburando. Pero cuando se habla de los 50.000 o alrededor de personas, de trabajadores en forma indirecta, ¿se genera mucha industria alrededor o cercana, o bueno, o a la distancia, pero proveedores? Espero que eso sea así, digamos. Espero que no compremos un paquete tecnológico cerrado, llave en mano, sino que pueda haber, digamos, proveedores asociados a esta industria que se puedan desarrollar en el país. Ahí justamente es la cuestión donde hay que empezar a aislar fino para ver de qué forma eso sucede, ¿no? Claro, o sea, todavía, digamos, tenemos los títulos y la bajada y es sumamente interesante. Hay que mirar bien todo el contenido ahora como para despejar cuán conveniente es para el país, ¿no? Así es. Yo, o sea, de entrada creo que el anuncio es muy importante y muy conveniente. Ahora hay que empezar a leer en tres líneas y hay que acompañar esto con una decisión importante respecto al desarrollo soberano y tecnológico en nuestro país. Gabriel, te agradezco muchísimo el contacto. Me pareció interesantísimo y sumamente didáctico poder conversar con vos y en algún momento, a medida que avance un poco la información, si no te molesta, te vamos a contactar otra vez. ¿Cómo no? No, no me molesta en absoluto. Te mando un abrazo grande y muchísimas gracias por el contacto. ¿Cómo no? Otro abrazo para vos. Era Gabriel Correa Perelmuter, doctor en energía, politécnico de Torino, en Italia, es ingeniero mecánico electricista de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador adjunto del Concep, especializado en sistemas de laboratorio de hidrógeno y litio. La Universidad Nacional de Córdoba es suave, que habéran mucha temática enorme y financiera, una vez esté en cuenta y La profesión de Ciencias